Nace justo cuando el viajero murió, mientras todo se colapsaba a nuestro alrededor. Hasta ese momento los espectros no existían y los guardianes tampoco. No sé gran cosa acerca del viajero, pero sé que me hizo traerte de vuelta. Y pasé mucho, muchísimo tiempo buscándote. El cosmódromo no fue mi primer objetivo. Al ver pasar los siglos y que otros espectros hallaban a sus guardianes, empecé a preguntarme si alguna vez te encontraría. Y entonces, lo hice. Recuerdo todo del día en que nací. Imposible olvidar. Los insomnios son ahora mi familia. Y yo soy su reina. Y yo soy su reina. Luchamos para asegurar nuestro bello legado. Y ahora aparece esta bestia, proclamándose rey. Marasov no se inclina ante nadie. Marasov no se inclina ante nadie. Conocemos el desenlace. Lo hemos sabido desde que escapaste del foso. Los insomnios jugaron su papel en esta historia. Esto era todo parte del plan. Guíalos, amiga mía. Lo dejo en tus manos. No. 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 Sus líderes te pertenecen. El resto será aniquilado. No. Reúnenos. Los poseeré a todos. Desde Saturno me dicen que el arma se usó una vez. No es propio de la reina atacar a una fuerza superior. ¿Cómo puede ella saberlo? ¿Cómo puede nadie? Necesitamos un hechicero en el acorazado. Aquí vamos. Nuestra prioridad debe ser proteger la ciudad. Hemos conseguido información sobre Phobos. Volvió a cabal contra cabal y arrasó su base en cuestión de minutos. ¿Cuánto duraremos? Hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Están poseídos. Eris, quita tu piedra de mi mapa. No ha hablado desde que cayó Crota. Habla ahora porque ha aparecido Oryx. Para cumplir con el deseo de su hijo. Pero, ¿por qué contra cabal? Sin luchar. Poseyendo. Controlando sus voluntades. Acabemos con su ejército. Y con esos poseídos hasta que solo quede él. Oryx reemplazará. Lo que tú elimines. El acorazado. ¿Cómo podemos evitar ese arma? Sin que nos pase lo que a los insomnes. Debo irme. A ver una nave. Kate, nuestra reunión aún no ha acabado. Ya lo sé. Por eso me voy. Oryx reemplazará. Oryx reemplazará. Oryx reemplazará. Oryx reemplazará. Mantenimiento pendiente. Solicitando confirmación visual. Sí, ese es el último. A babor. Confirmado. Interesante tecnología. ¿No es esta la nave de Eris? ¿Lo es? Sabes, eres un artista. Ni siquiera se ve la unión. Genial. Pero Zabala autoriza todas las salidas. Debo informar de que la dejo despegar. ¿Viaje turístico? Vale. ¿Qué tal... Una operación no aprobada, con tecnología de sigilo, para... Infiltrarnos en un acorazado en los anillos de Saturno, inutilizar su armamento, crear una zona de teletransporte y enviar a la caballería? ¿Y qué tal vuelo de prueba? Aquí te espera para cuando estés listo. ¿Yo? No me subo ahí, ni loco. ¿Qué significa ser cazador? Lo importante es encontrar tu sitio. El nuestro son las tierras salvajes. Para sobrevivir allí, hay que disparar rápido o tener una hoja afilada. Muchos somos solitarios, pero ese no es el único camino. Algunos conocemos la utilidad de una escuadra. Algunos tocamos el vacío, lo integramos en nosotros. Por ello nos llaman... Acechadores nocturnos. Cazamos desde las sombras. Los inmovilizamos. Que no te vean acercarte. Tevis ya no está. Pero la luz de su arco sigue ardiendo. No seguirá así para siempre. Haz la tuya. Solo hizo falta un impacto del acorazado. Cuando hayáis terminado, no volverá a disparar. No olvidéis colocar los enlaces de teletransporte para otros guardianes. No todos tienen tecnología de sigilo y una nave que huele a colmena. Suerte, guardián. Activando motor sigiloso. Detecto fluctuaciones en el conducto de energía. Calma. Lo modifiqué yo mismo. Son interferencias por las tormentas radioeléctricas de Saturno. Está averiado. ¿Habéis roto mi motor sigiloso? ¿Crees que pueden vernos? Creo que pueden vernos. ¿Qué ha pasado? ¿Va todo bien? ¿Qué podría pasar? Solo estamos aquí sin nave y sin zona de teletransporte. Genial. Os dije que mi motor sigiloso funcionaría. Comenzó con Crota. Pero Crota era solo un siervo de su padre, enviado para eliminar lo que queda de luz. La gran batalla librada por el alma de nuestro mundo terminó en masacre. El hijo murió. E invitamos a la ira de Oryx, destructor de luz, poseedor de voluntades. Solo ascendentes de la colmena merodean en las rupturas. Para llegar a Oryx, debes seguir los pasos que siguió su hijo. Debes convertirte en ascendente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi reina. Tenías razón. El guardián era la clave. Por primera vez los susurros están en silencio. Está hecho. He aceptado mi destino. Y yo no fallaré.